A ver, ¿por qué no? ¡Salma! ¡Papá, por favor, déjame! ¿Qué es eso? ¿Tú nunca pasas por esto, papá? No, nunca, no, nunca así me puse, así tan tonto no me puse. Nunca. Ajá, no, así no. ¿Así? Ve, métete a bañar, por favor. Por favor, déjame ir por mi amiga. ¿Ir a dónde? ¿Está dormida? Por favor, déjame ir por dónde, nene. ¿Te dejo ir por dónde? Sí, por favor, nunca me vas a dejar ir por dónde. ¿Por dónde? ¿Por dónde qué? Por déjame ir por dónde, irme a mi amiga. ¿A tu amiga a mí? Sí. ¿Qué es eso? No puedes ni hablar, Salma. No puedes ni hablar. Sí que por dónde va. Sí que sé por dónde. ¿Qué es eso? ¿Nunca me vas a dejar ir por mi amiga? No. Pero mi amiga se entiende. ¿Cómo va a entender si está dormida? Fija, ahorita no te entiende. No, Salma. 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 Salma.